Pues esta ocasión traigo otra actualización. Hoy es un lunes, el último video lo grabé me parece que el jueves de la semana pasada y pues ha habido algunas noticias. Después de que hablé ya con el químico y el médico pues estuve pensándolo, estuve platicando con tu tío que es médico él todavía es recién egresado, es médico general pero pues me interesa mucho saber su opinión es bueno tener a un aliado de ese tipo de tu lado y pues él dio su opinión de lo que decía el químico porque tuvimos una cita con toda la familia en su oficina entonces él les platicó de nuevo todo y pues también les explicó y les contestó sus dudas entonces tu tío como médico pues tenía sus preguntas también y pues él igual, al igual que yo somos escépticos de todo en general, no de esto en particular sino en general pues creo que es bueno siempre poner en tela de juicio las cosas entonces el químico explicó de nuevo toda la teoría y acerca del azúcar y todo entonces pues la verdad tu abuelita, mi mamá cuando platicamos antes, un día cuando les platiqué de esta opción estaba muy preocupada porque de entrada suena como un fraude, una estafa pero lo que yo le decía que me llamaba mucho la atención es que el tiempo en el que se supone que debería haber resultados pues es muy corto, es un mes bueno, él decía tres meses pero que lo más seguro es que fueran menos probablemente un mes entonces él les explicó a ellos y tu abuelita pues se sintió yo creo que conforme con la explicación porque después de eso la vi un poco entusiasmada de saber que había una opción o bueno, una propuesta, no sé si llamarle opción porque opción sería como que algo que realmente funciona y no estoy seguro de que funcione al 100% tampoco no estoy seguro de que no funcione la dieta esta que se llama dieta cetogénica que como te expliqué la otra vez consiste principalmente en dejar o reducir al máximo los carbohidratos solo ingerir carbohidratos que son en su naturaleza son fibra dietética por ejemplo entonces cosas como apios o jitomates es decir, cosas que no tienen muchos almidones al contrario de por ejemplo maíz o trigo ni hablar de harinas refinadas y pan y todo eso o incluso frijoles que uno pensaría pues bueno, son sanos pero tal vez no sean necesariamente malos para la salud pero para la dieta no los consideran entonces prácticamente quitar todos los carbohidratos y basar principalmente la dieta en grasas sobre todo saludables como las que están en las nueces almendras, aguacate, etc. y grasas animales como las que hay sobre todo en el cerdo en animales que tienen su carne es muy grasosa y bueno, él les explicó todo y les explicó las otras digamos herramientas para combatir el cáncer que él mencionaba que son el calanchoe la vitamina B17 que todavía yo no estoy seguro que sea una vitamina pero bueno y este les explicó todo el mecanismo que te explicaba en el otro video y este y bueno pues mi papá y mi mamá tus abuelitos yo los vi bastante convencidos tu tío pues no tanto y yo lo entiendo yo también tengo mis dudas y este pero está la la esperanza de que esto pueda ayudar ¿no? entonces yo como hago con casi todo después de escuchar las teorías y todo pues me puse a leer y y había leído algunos artículos como te había comentado tal vez creo que en el otro video y pues no no había encontrado nada así como que muy concluyente pero vi otros artículos de investigación es decir parecen serios tienen fuentes y tienen están publicados en lugares que creo que yo no son sitios de esos falsos ¿no? de que ponen cualquier cosa cualquier información sino parecen sitios que son confiables voy a tratar de poner la información abajo no sé si si para el momento en que veas esto aún sigue información sigue a viva pero bueno entonces pero si hay alguien que lo esté viendo ahorita pues tal vez le sirva ¿no? entonces lo que mencionaban estos artículos es básicamente lo mismo pero igual que las otras investigaciones que yo había leído tampoco no 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 mencionan cura en ningún lado es decir no dicen no pues se curó como dicen no sé noventa y tantos por ciento o así no ninguno de estos artículos de investigación lo menciona pero si mencionan que las bases digamos como que si tienen sentido porque lo que dicen de los resultados es que las células cancerígenas se vieron estresadas porque pues prácticamente dan sustento a estas investigaciones a lo que comentaba el químico que es que las células cancerígenas principalmente se alimentan de de la glucosa del azúcar y no pueden comer de las grasas entonces dan sustento a esa esa parte de la teoría ¿no? que que se pueda quitar en cierta forma la fuente principal tal vez de alimento mi hermano lo que decía era que de todas maneras vamos a tener glucosa en la sangre porque el cuerpo la va a producir de una u otra forma y eso también tiene sentido y también por ejemplo de las cosas que leí que como que contradecían un poco la teoría era que hay cánceres como el que yo tengo de hecho o la leucemia que viven principalmente en la sangre entonces la sangre tiene un o bueno el cuerpo tiene un mecanismo de control del pH o sea la acidez de la sangre y pues se encarga de mantenerlo en un nivel un poco básico o sea alcalino entonces ahí donde no entra mucho la teoría o se contradice un poco porque aún así existen cánceres que viven en el entorno alcalino ¿no? entonces según la teoría eso no es posible pero pues la prueba está que sí y la sangre se mantiene en ese nivel porque es una un requisito para que la sangre esté bien es que esté en ese en ese nivel de pH entonces bueno hay cosas que no estoy seguro todavía pero como es algo tan sencillo de implementar y al parecer por lo que he leído si bien como los artículos estos no mencionaban cura pero sí decían que puede estresar a la célula cancerígena y la puede poner en un estado en que es más vulnerable a la quimioterapia de entrada lo que voy a hacer es irme un poco digamos a la segura y de todas maneras voy a tomar el tratamiento de las quimioterapias y voy a seguir la la dieta y bueno ya empecé desde hace como de unas tres semanas incluso antes de ir a Estados Unidos este cuando me dieron primero el el diagnóstico pues yo ya empecé a hacer algunos cambios ¿no? empecé quitando pues lo que yo pensaba en ese entonces un poquito comida chatarra y luego empecé a quitar los carbohidratos porque yo ya había leído de esto hace mucho tiempo entonces este con el afán de digamos de irlo debilitando si era posible o algo pues empecé hace unas tres semanas más o menos a una dieta cada vez más estricta empecé primero como que quitando algunas cosas pero por ejemplo todavía comía algo de tortillas llegué a comer unos panes de vez en cuando no mucho pero si si comía si vamos al cine pues una baguette o este palomitas o así no pero digamos era mucho menos de lo que había este acostumbrado todo este año pasado porque este año digamos este si puede ser que todo el año anterior o sea desde hoy hacia hace un año más o menos pues la verdad es que si estaba comiendo bastante bastante mal muchas muchas harinas muchas galletas si muchas no sé sobre todo tal vez mi consumo de carbohidratos si se había incrementado bastante y este y era algo que había cruzado mi mente porque si me sentía mal de hecho mi peso normalmente desde los que serán como desde los 17 o 16 años en adelante casi hasta prácticamente el año pasado o algo así había sido alrededor de 84 kilos yo mido uno 85 y mi peso era alrededor de 84 kilos a veces un poquito más 85 cuando mucho 86 y a veces un poquito menos casi nunca menos pero a veces 83 entonces generalmente andaba en 84 kilos y el año pasado empecé a subir bastante de hecho justo antes del diagnóstico probablemente haya sido cuando más peso tenía y andaba alrededor de 89 entonces si andaba algo alto de hecho también cuando empezaron mis problemas de salud o que sentí yo un cambio en la salud fue probablemente el inicio del año y siento que en ese entonces no me pesé pero siento que andaba en un peso similar tal vez alrededor de los 90 kilos no sé pero me sentía también algo así bastante bastante hinchado de la panza normalmente si tú me ves aunque esté más allá de mi peso normal en la cara no se me ve mucho pero en en la panza se siente en el pantalón como que me veo delgado pero estoy como como gordo por dentro y eso estaba pasando y desde que empecé la dieta pues he bajado de peso ahorita lo primero que noté fue en la panza precisamente los pantalones me quedan mejor había playeras como esta que traigo ahorita tenía tenía fácilmente como que será más de un año no sé dos incluso que no que no me la ponía porque ya no no me quedaba me veía la verdad me veía gordito ya no era no era mi talla y este y he perdido bastante peso y solo haciendo los cambios esos quitando simplemente azúcar nada carbohidratos está muy reducido los únicos carbohidratos que como ahorita son origen vegetal natural por ejemplo este que será estoy comiendo jitomate aguacate lechuga espinaca frutos rojos que son este frambuesas zarzamoras este moras azules fresas son son los únicos frutas de hecho esas que esas que te mencioné son las únicas que como y de vegetales en general casi puros verdes y fibrosos apio y este y sobre todo cosas grasosas hay una un preparado creo que lo mencioné en el otro video que se llama el protocolo Budwig que es de una doctora creo que es alemana que consiste básicamente en comer una una especie de papilla que está preparada con queso cottage que es el único queso que puedo comer tiene semilla de linaza recién molida y tiene aceite de linaza entonces básicamente esos tres ingredientes son lo principal y pues son principalmente grasa además de que de vez en cuando como una cucharada de aceite de de coco y esa es básicamente la alimentación grasas principalmente algo de carne así como carne sobre todo de cerdo chicharrón entonces bueno en la escuela siempre te enseñan que estas son las cosas que menos debes comer no se supone que ya ves que está la pirámide alimenticia que viene hasta abajo están los carbohidratos pues esto es casi al revés porque los carbohidratos en esta dieta son lo menos que como luego después vienen en la pirámide normal que te enseñan en la escuela vienen los vegetales y en este caso se puede decir que si están igual porque primero en la dieta que estoy siguiendo primero vienen las grasas luego los vegetales y luego las proteínas y al final los carbohidratos entonces se puede decir que no está completamente invertida pero si cambia mucho el orden porque en la en la dieta en la pirámide tradicional son carbohidratos luego son vegetales luego carnes y luego hasta el final las grasas entonces esta es bastante diferente y a pesar de eso pues no me siento la verdad es que no me siento mal me siento bastante bien a veces si me da algo de hambre siento como esa esa sensación de querer comer no sé una galleta un pan con leche este pero en general de energía me siento muy bien y pues he bajado de peso este antes tenía una bolita aquí que era un le llamaban un como se llama lipoma y estaba bastante grande ya y de hecho lo que me habían dicho los doctores porque ya había revisado con varios doctores y me decían es una bolita de grasa y dice si subes de peso va a crecer si bajas de peso se va a hacer más pequeña y pues si este ha sido el cambio bastante notorio si he bajado de peso alrededor de 5 kilos en estas 3 semanas algo así y pues bueno pero me siento bien entonces creo que voy a tratar de seguir la dieta ya veremos que pasa con las quimioterapias porque dicen que es muy difícil comer mientras estás en las quimioterapias y yo voy a estar pues 9 días este internado ¿no? y pues no sé habrá que ver creo que ya decidí que si voy a a tomar las quimioterapias y estoy esperando a que me den la autorización del seguro este que ya con eso me puedo internar y pues empezar a recibir el tratamiento y creo que no creo que afecte mucho al resultado digo de manera negativa espero que lo afecte de manera positiva y que el cáncer responda al tratamiento porque de lo que sé de este tipo de cáncer es que es muy terco o no responde bien a las quimioterapias entonces me da esperanza de que esto ayude a que funcione mejor no 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 ¡Gracias!